Y el Centro de Operaciones de Emergencias COE redujo de 22 a 19 las provincias en alerta verde y amarilla por la persistencia de una vaguada que mantiene condiciones para que continúen los aguaceros moderados localmente, así como tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste, noroeste y la cordillera central. El COE indicó que se encuentran en alerta verde Duarte, en especial el bajo Yuna, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, El Ceibo, El Gran Santo Domingo, Peravia, San José de Ocoa, Samaná, La Vega, San Juan, Atomayor, San Cristóbal Azua, Pedernales y Barahona, en tanto que en amarilla serían San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana. En su reporte, el COE indicó que descontinuó la alerta verde para Sánchez Ramírez, Monseñor Noel y Monteplata.